Música Música Moral que vive Moral que vive Gloria al que vive Elija de ella Gloria al que vive Gloria al que vive Gloria al que vive Elija de Dios Ni todas las estrellas Demuestran tu creatividad Ni todos los cielos Pueden expresar tu mal Porque tú eres más grande Tu eres más glorioso De todo el universo Solo puede contar Elija de ella Gloria al que vive 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 El Hijo de Dios Ni todas las estrellas Demuestran tu creatividad Señor Ni todos los cielos Pueden expresar tu majestad Porque tú eres más grande Tú eres más glorioso Todo el universo Solo puede contar Gloria 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 al que mi ven 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 El Hijo de Dios Gloria a ti a mi 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 Dios Gloria al que vive Gloria al que vive Gloria al que vive